saludos supervivientes aquí desde el punk y bienvenidos otro día más a val gente vamos a ver qué tal si recuperamos la que leamos el otro día bueno poquita cosa lo único que he hecho fue volver a recoger mi equipo eso sí me acerqué en modo precario en calzoncillos y que hicieron pues me reventó el jefe otra vez pero bueno he conseguido mi equipo he conseguido todas mis cosas es que muy bien ahora pues nos tenemos que preparar para ir y vengarnos eso sí voy a tener que ir poquito a poquito ir limpiando la zona y entonces ya enfrentarme al jefe que me habéis dicho pues por ejemplo bueno de tecaje me ha dicho de que el jefe no desaparece sino que se mantiene ahí ya lo comprobé cuando fui a recuperar mi equipo así que tengo que ir con mucho cuidado limpiar a todos los bichos que tengamos alrededor y entonces ya intentar enfrentarnos al jefe eso sí para que no se nos vuelva a liar y nos vuelva a salir mira todo lo que te he cogido muchas cosas para comer eso lo que había pensado en hacerme comidas buenas y poquito más gente pues voy a por aquí vamos a recoger todas las zanahorias parece ser que soy un maestro hortalicero y voy a ver qué nos podemos hacer de comer voy a replantar un poquito esto y parece ser que todas las zanahorias las plantamos bien no sé si había alguna por ahí que estaba mal pero bueno ver qué me puedo hacer de comer voy a también más flechas voy a hacerme algunas flechas de siles pero no sé por qué quiero probar a ver si las flechas de siles también son son buenas y son prácticas para el jefe a lo mejor le hace un poquito más de daño y que tenemos aquí todas las zanahorias de acuerdo vale vamos a hacer una cosilla tenemos tal y como 48 zanahorias nos venimos aquí cogemos la mitad y la otra mitad la vamos a plantar que necesito yo para plantar bueno lo primero es ponerme aquí el cultivador de acuerdo semilla de zanahoria y vamos a poner aquí otra ristra de zanahorias creo que es zanahoria por semilla no y semilla de zanahoria vale de acuerdo no sé es que se ha visto demasiado fuera digo lo mejor no resulta que es estoy plantando zanahorias sanas y cosas así porque como me pasan cosas extrañas pues cualquier cosa puede ocurrir me así aprovecho el día de pantomima que está haciendo pero las estoy dejando un poquito más separadas que antes pero bueno tampoco tengo tantas semillas como tenía la otra vez nos hemos quedado la mitad creo que nos dan nos tienen que dar algo es tampoco teníamos tantas de acuerdo con esto creo que me podría hacer algo más de comer el maravilloso mod que me voy a acercar aquí y no voy a tener que comer la cabeza a ver qué es lo que me puedo hacer pues mira voy a hacer un poquito más de cecina de jabalí de acuerdo esto da 23 y 23 que más termo la sopa no la sopa de zanahoria y el cocido de ciervo esto nos da mucha salud y esto nos da mucha estamina bueno pues puede que esté bien mermelada de la reina no lo sé vamos a hacernos aquí cuánto nos das uno por cada uno vale de acuerdo y el cocido de ciervo que es lo que nos pide arándanos bueno tocará ir a por más arándanos pero mira más comidita rica que tenemos esto por aquí esto por aquí vamos a repararnos todo el inventario muy bien vamos a repararnos aquí las armas y las herramientas escudo incluido y por aquí que venga que es lo que me puedo hacer flecha de silen la verdad que tengo mogollón de siles no tengo tanta madera como que hubiera escapar pero bueno tengo afuera un poquito ahora sí que necesito vale ahora lo que voy a necesitar va a ser un poquito más de madera pues me salgo aquí a catalán es lo bueno de tener recursos acumulados de tipo de vez en cuando cogiendo telando unos cuantos árboles y recuperándolos y venga vale tenemos vamos a hacernos por lo menos 100 de 6 y vamos a completar las pues que así que a otro stack los charles 9 10 y 11 vale de acuerdo yo creo que con eso ya tendremos suficiente para poder ir y vengar los que joder qué cabrón el macho porque se me lía tanto porque siempre se me complica la vida tantísimo bueno por otro lado voy a dejar aquí mis herramientas las que no necesite como el martillo el cultivador y la azada el pico me lo llevaré no lo sé lo que sí que me voy a dejar va a ser por ejemplo esto por aquí y esto por aquí en acceso rápido está no está por aquí en acceso rápido así si quiero cambiar de un tipo de flechas a otras pues es fácil la verdad es que es lo que te digo que como me voy a enfrentar al jefe él lo vamos a dejar y nada pues habrá que esperar a que acabe este día de mierda que tal y como estamos teniendo voy a comer voy a alimentarme bien me quedan dos hidromiel vigorizante nada más espero que sean suficientes esto como iba esto ya está también vale de acuerdo pues mira resistencia al veneno y coge las mira mira todas las pociones que tenemos ricas 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 no creo que me dé tiempo pero bueno voy a hacerme otra malta vigorizante que parece ser que tengo bastantes recursos salsa de carne picada en zanahoria piel de mises y tengo un montón de comidas ahora echar un vistazo a ver qué es lo que me llevo la verdad que de esto sí que me puedo hacer sólo pide uno de zanahoria uno de nix y uno de carne de jabalí de acuerdísimo correctísimo maravilloso y estupendo pues nada ya casi que estoy preparado voy a así su esperarme a que pase este día voy a ver qué comidas son las que más me interesa llevarme pociones pociones la verdad es que no tengo ningún ningún armario para poder poner pociones tengo alguna mira que tenía un poquito más de flechas de exiles que me voy a llevar para venir muy bien toda munición es poca y la verdad es que no no tengo ningún sitio donde guardan las funciones vamos a dejarlas por aquí precariamente puede valer pues nada lo dicho gente voy a ver qué comidas son las que más me interesa llevarme voy a prepararme volvemos al bosque y por lo menos primero limpiar quitarnos por ese cobro cabrón que nos vino el otro día espero que los draw que me mataron no esté por ahí cerca y entonces ya pues mira nos intentamos enfrentar al jefe a ver si acabo con él ya de una maldita vez y entonces ya tendremos paso libre para irnos al pantano un sitio donde voy a sufrir aún todavía mucho más por supuesto esta vida tratará más que de sufrimiento por nada gente vamos a ver qué tal se nos da voy a prepararme uy ya estamos de vuelta y adiós ciervo adiós que he salido y te ha asustado vale de acuerdo venga vale vamos a tirar voy a tirar por esto esto y 15 40 23 23 venga de acuerdo estas tres solo me queda un cocido de ciervo preparado pero bueno si yo por aquí arándanos pues intentaré intentar escoger los que creo que es lo que más falta me hacía vamos a apretarnos aquí el primer imbécil creo que era lo que más me hacía falta para seguir haciendo estofado de ciervo que la verdad es que está muy bien y por aquí el otro día la verdad es que vi bastante se empieza a coger aquí recursos gratis vi arándanos cuando estuve huyendo de aquí del de todos iba a decir del jefe pero estuve huyendo del jefe del ogro de los esqueletos de pele de melee y de panza pela mira como he dicho aquí tenemos más arándanos voy a intentar vamos a acercarnos a ver dónde está ese maldito ogro que nos amargó la existencia el otro día ese arándano no me dejan cogerlo esto sí con tú y venga vale vamos a intentar dar una vueltecilla por aquí aquí está pantana si es que me interesa más dar una vueltecilla por ahí a ver que me encuentro por por aquí llevo flip las flechas de poco voy a ponerme las de siles que la de fuego ya sea de la vida que le bajan aquí al amigo el troll hecho ogro llevo diciendo agro toda la mañana puede ser pero bueno es un troll como los de david del gnomo gran troles no vale y venga a ver si me lo encuentro acabo con él miramos gollón de arándanos por aquí un esqueletito y le reventamos la cabeza de un golpecete es que me pongo nervioso y luego los enemigos tampoco son tan duros bueno yo creo que vamos bien tenemos unos 132 de vigor y 107 de vida está bastante equilibrada la cosa eso está muy bien me gusta a ver si de verdad es rentable es útil es práctico y puedo hacerme aquí todo lo que quiero hoy bueno por nada sigo mi búsqueda en búsqueda dentro del cabrón aquí tenemos al amigo ahora sí que te vas a enterar ven por aquí ven por aquí tú eres el principal causante de todos mis animales vamos a ver qué tal esta mina esta mina esta mina un esqueleto ya se me empieza bueno por lo menos se ha hecho de día no es todo lo malo no 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 pero no quiero activar el sabio vamos a alejarnos vamos a ocuparnos del imbécil este el que tal se porta bueno claro si eso le tengo que dar no le doy a vale que es que estoy mirando estaba mirando la vida del jefe y me estaba fijando en el troll coge coge cogerán danos cogerán danos venga voy a intentar alejar lo voy a intentar acabar con el cabrón de este wiki tirocillo eso es que a lo mejor ha grabado el mundo ahora no ya vale se ha desactivado el jefe y la verdad es que los desiles no van nada malas de pupita estamos todos siempre obsesionados con que las de fútbol los queman y hacen más daño pero a lo mejor hoy estoy aquí desperdiciando las flechas de siles y ojo tu ojo tu el daño que le hacen eso también que a lo mejor llevo ya el arco del nivel 2 y eso ayuda pues nada voy a recuperar un poquito de estamina voy a acabar con el imbécil este y bueno ha ido cogiendo toda la porquería que he podido conseguir por aquí por los alrededores de millar de zanahoria muchas blueberries te cansa si no disparas corre 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 me ha hecho así pero da igual si tú te gachas pero tu personaje no se mueve te vas a llevar las hostias igualmente no ahí está acierta en él de verdad bueno aún me queda bastante tiempo de la comida pero bueno voy a ir alejando lo que así que estoy en cerca de mi casita acabo con él he encontrado una otra vejita más o sea que muy bien muy bueno porque voy a poder conseguir más miel verdad que la miel ya hace tiempo que no es un problema venga flecha verde acaba con el cabrón de este ya toca guardo las cosas volvemos al jefe y entonces ya sí que le damos fuerte y flojo a ver qué tal que ya está está bien y ya hace falta el acabar con el segundo jefe y en meternos en vergenales más problemático que seguro hombre por supuesto uno y mira que me ha pegado así el hachazo casi me da casi me pega y el golpe ese que te deje y cociente vale venga bueno acabo con él guardo las cosas y voy al jefe a ver qué tal vale venganza ganza eso sí después de que me mataran dos veces la que me mataron cuando activé el jefe y la que me mataron cuando intente volver a mis cosas y en dos cartoncillos que solo se me ocurre a mí bien de acuerdos de acuerdos de acuerdos bueno pues mira ya que me han dejado tan cerca de casa yo creo que es mejor que vuelva a mi casa deje las cosas y recuperar el bufo de la comodidad volvamos al jefe y entonces si acabamos con él y así ya de camino pues que se haga de día y que podemos ver todos un poquito más porque madre mía no sé qué me pasó últimamente pero siempre es de noche bueno gente pues ya estoy bastante yo creo que bastante no estoy ya bien preparado para irme pero me gustaría subir un poquito el confort de la casa si es que voy a ponerme aquí pues esto por aquí voy a poner una mesita pues aquí a los pies de la cama o aquí al lado de mesita de noche y tiene una mesita y al lado incluso joder me podría hacer una jarra no no me puedo porque necesito clavo de bronce y no me quedan clavos de bronce que tenemos también un tronco para sentarnos de acuerdo mira esto sí que lo vamos a poner aquí a los pies de nuestra cama que se va a quedar espectacular yo creo que con esto subiré un poquito más la comodidad tengo comodidad 6 la verdad que sí teníamos antes comodidad 4 y ahora tenemos comodidad 6 es hora que nos dure un poquito más la estamina y ahora sí que sí he conseguido hacerme más estofado o sea que voy a ir con el cocido de ciervo la sopa de zanahorias y la cecina de jabalí que yo creo que esto va a ser una buena combinación de comidas para poder enfrentarnos al jefe llevo bastante flechas 95 de siles 111 de flechas de fuego y venga luego voy a dar más vueltas nos vemos en el jefe gente y a ver si esta vez ya consigo acabar con él de una maldita vez que se me está atragantando el asunto de venga a probar suerte bueno pues ahora sí que sí aquí lo tenemos no sé dónde paras pero yo me lo quiero llevar para donde para donde se tiene que luchar con él donde se invoca porque esos pilares yo creo que son fundamentales para acabar con él ya que estamos vamos a activar el poder de actir toda ayuda es buena y necesaria sobre todo para la estamina y ahí lo tenemos al amiguito nos lanza de primera los picos no 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 te atas que salía empiezas ya empiezas a tener problemas pero así espero que no se me agregue ningún cabroncete y que me haga la vida imposible vamos aquí vamos al altar que es donde creo que más fácil nos vamos a poder enfrentar con él ok y ahora sí a darle con toda la ira de odín y que ya toca y es un valiente al ponerte ahí y bueno estas flechas también parece que se portan muy bien igual mientras tengamos munición para ir dándole y lo hagamos un poquito de cabeza yo creo que siempre podremos ganarle poder que cabrones que sabías que me iba a medir hasta aquí bueno parece ser que no me hace mucho daño el otro día luego editando el vídeo vi que me había pegado y un par de hostias que madre mía es que fue cuando me dejó temblando que me tuve que comer tres o cuatro tiros de esos pero sí pero ahora se nos está dando bastante bastante mejor que el otro día sobre todo porque no tenemos un troll tocando las pelotillas y esa flecha se fue a muerto para estudiando que la hago sobre 15 de daño 31 si cargo el arco del todo eso también vale se ha mandado pero no me está quitando mucho y estoy estoy fuerte estoy hecho un vikingo que es como debería de ser corre 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 plátano y si yo creo que esta vez vamos a salir victoriosos como no a mí las cosas nunca me salen a la primera siempre me salen a la segunda pues nada gente voy a seguir tirando la que flechas un rato si pasa algo divertido y entretenido pues sólo enseño pero si no es que básicamente y no ocurre nada que me saque de mis planes y la verdad es que esto va a ser bastante bastante facilito pero gente he probado y la verdad es que si no voy a negarlo pero las flechas de fuego yo creo que hacen casi el mismo daño que hacen las de siles pero es que encima les dejan el bufecillo ese que le va quitando pequeños tics de 3-4 de vida que son yo creo que es tiro y medio lo que se lleva el colega uy ahí está que quedaba ahí en el furúnculo ese que te salía del hombro yo creo que si nos viene bien me queda un minuto 4 segundos del grito de ictir pero bueno yo supongo que después pues me pueda defender bastante bien con él sobre todo me quedan un par de un par de pociones de vigorizantes espero que no tenga que tirar de ellas las intentaré guardar para un momento in extremis y bueno ya luego luego lo llevamos casi por la mitad de vida eso sí de vez en cuando como soy un poco torpe y un poco manos de manos de guante manos de guantes y hombre por supuesto capital lengua trapo tuvo que atacar pues me llevo alguna hostia pero la verdad es que me estoy portando bastante bien no me están haciendo mucho daño y las comidas la verdad es que también se notan porque me están haciendo recuperar y pequeños de vida pero que joder poquito a poquito es mucho pues nada vamos a pegarle otro ataque a ver hasta dónde lo llegó a bajar esta vez espero que del todo en el nn no te escondas por ahí si te da muy bien ahora voy a seguir pegándole bueno después de un rato largo que yo aquí llevo casi todo el día para acabar con el imbécil pero mira está ya casi bajado he cambiado otra vez a las flechas de silen por qué pues porque la verdad es que me está dando cuenta de que cuando el esclavo ve le pego 35 41 las otras creo que hacen 15 las de fuego le dejan en ti pero yo creo que si me vuelve a retratar de lo dicho hace un ratito de que creo que las de silen son mucho mejores para que el amigo empiezo ya a tener problemas de esta mina y para lo cerquita que lo tenemos no sé no sé si diera una poción vigorizante ahora que me he recuperado un poquito pues mira me voy a cortar le quedan dos tiros le quedan dos tiros y el muerto gente nuestro 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 y no sé qué lo que he dicho vamos a intentarlo venga acaba muérete ya de una vez el otro día me la liaste y el otro día venías con amigos ahora sin tus amigos no eres tan chulo ni tan mal y fútbol que las raíces esas hacen mucho daño el otro día la verdad es que cada vez que pasaba y me pegaban unas raíces de esas hacían polvo y ahora nos queda el último tiro nos queda el tiro de gracia eso sí cuidado que estás en esta mina y lo tienes muy cerca escándete o no 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 al final me vas a hacer que me gaste una poción no vale aquí recuperamos un poquito de esta mina cargamos nuestro arco y o no te has muerto ahora el sabio ha caído ojo muy bien muere muere maldito bellaco vale de acuerdo trofeo del sabio llave de la cripta vale con eso ya eso creo que es lo que vamos a poder entrar en las catacumbas que hay dentro del pantano lo bueno es que no voy a tener que comer mucho la cabeza para encontrar el pantano porque por lo menos aquí encontrado un puntito lo mismo es un trozo pequeño como nos pasa al principio con el bosque negro pero lo mismo tenemos aquí un pedazo pantano donde podemos empezar a hacer ahí barra basadas teniendo sobre todo como tenemos nuestra segunda residencia por aquí puede estar bastante bastante bien pues nada me voy a dar una vueltecilla por aquí voy a intentar 90 de 300 ya que estamos y está roto tantísimos árboles pues mira toda la manera que pillamos por aquí que es gratis como sabéis a mí lo gratis me saca loco la voy a coger vuelvo a casa y empezamos a preparar las siguientes aventuras que está la verdad es que se me estaba haciendo ya un poquito larga maldito segundo jefe lo que me ha costado si el otro día no se me hubiera complicado tanto yo creo que habíamos podido con él pero bueno con las comidas que hemos venido con buena comida bien preparados y demás yo creo que también se nos ha dado bastante bien la cosa pues nada voy a coger un vísceras eso es que has matado algún drag que venía por aquí a tocar las pelotillas trofeo de drag o lo que empezar a hacer trofeos tengo que hacerme una sala de trofeos con todos y cada uno de los enemigos con los que he machacado con mi garrote pues nada vuelta al hogar y empezamos a preparar empezamos a hacer cositas chachis también me gustaría hacer algo de construcción que últimamente no me voy nada más que de aventuras y no todas las veces salen bien pues nada lo dicho vuelta al hogar y nos vemos allí en un momento y eso posible que sea de día vale hasta ahora mismo bien bien pues después de un descanso merecido que la verdad que nuestro amigo se lo ha ganado ha ganado la verdad que bien bien y bien voy a poner él el tótem ahí donde tenemos esto vale de acuerdo está cerquita estamos muy 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 cerquita verdad que no me ha salido mal mapa si os digo la verdad hay veces que he tenido más historias la única puñeta ha sido el tener que llegar hasta aquí y cruzar para encontrar el sabio pero oye si tenemos aquí ya el pantano hay veces que después de hacer el sabio para llegar al pantano me tiene que pegar unas tutelas de viaje espero yo tener ahí un trozo de pantano bastante grande bastante generoso donde podamos empezar a coger hierro empezar a coger tripas de zombi para hacernos salchichas y esto es un poco gore y un poco asqueroso sí pero es como lo han querido lo del juego y bueno pues nada voy a poner ahí el tótem del sabio por todo me lo he traído si vale de acuerdo y llevo mi llave de la cripta para entrar en la escrita pero eso para eso me quedan me toqué preparar ahí lo que tenerá fuerte y duro para poder ir allí nada vamos a poner mierda no quería activar el poder de ir para llegar antes y me he tomado una de las pociones y la gente me ha tocado de hacer un tiempecito empezar a formear porque he visto que tengo recursos muy básicos como son las las frambuesas y demás me quedan muy poquitas les he echado las últimas al gorrino que pilló otro gorrino el otro día para poder empezar a seguir criando gorrinetes y tener hay una cantidad insultante de carne y de cuero de gorrín y que no me falte nunca por cierto también piel de ciervo voy un poco jodido aquí ciervo ahí está y poquito más me va a tocar farmear lo que pasa es que sólo haré fuera de cámara porque la verdad es que necesito de madera frambuesas en matar ciervo matar gorrines cosas que la verdad es que es un coñazo estar enseñándolas y no merece la pena es muy aburrido muy tedioso aunque muy relajante eso también lo tengo que decir este jugo para ponerte así a farmear la verdad es que a mí me gusta con la musiquita de fondo y demás te pones ahí un ratito a farmear y te lo pasas muy bien no es como otros que la verdad que suele ser un poquito coñazo y cansino pero bueno mira ya estamos casi 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 aquí me enrollo a hablar y fíjate no hay que hacer ni corte simplemente o se embeles o con mi dulce y sexy voz y vamos a poner el tótem el sabio frambuesa que como he dicho frambuesa necesito ver si estas son cositas he ido gastando poco a poco no le he hecho mucho al caso y ahora pues me hace mucha falta ya estamos aquí donde está lo del sabio ese no ese no tiene pinta de ser el sabio ese tiene pinta de ser un dragón y ese tiene pinta de tener muy mala leche así es que por eliminación ese se parece al sabio y de acuerdo vamos a ponerlo aquí y nos acercamos piedra de sacrificio no vale es un número que ponen acceso rápido solamente con hacer esto ya lo ponemos vale y ahora corta más rápido la madera pues como me quiero preparar y quiero hacer el próximo a ser posible un capítulo donde construya un poquito más me gustaría hacer una sala para las forjas y los hornos y seguramente que estos días me dedique a ir y consiga unos corazones más del mundo flip para hacernos otro portal por si nos hace falta y hacer otro horno pero no no una forja la que que la que hace los lingotitos me vendría muy bien para ahorrar tiempo pues la vamos a activar me la voy a llevar la voy a estar probando un par de días a ver qué tal se da y poquito más gente la verdad es que yo creo que ya podemos ir dejándolo por aquí llevamos un buen rato hemos hecho cosas chachis hemos nos hemos vengado del tanto del troll como del sabio tenemos nuestro nuestro ciervo por ahí no te vaya ciervo nada lo intenta pero no ha podido ser ahora me ocuparé de ti y nada gente los que siempre digo se había llegado hasta aquí sois una auténtica leyenda se os agradece un montón les ha gustado suscribiros le dais a él hay que es un pequeño gesto para vosotros pero un gran gesto para mí y nada gente si no lo vemos antes pues nos vemos en el próximo capítulo adiós